que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima estelar de la noche se realizará a la distancia de 10 rounds y estar en juego el título argentino de la categoría pesado vacante en el rincón azul con un peso de 117 kilogramos 700 récord oficial 21 combates realizados 11 triunfos 10 derrotas 1 ganado ante el límite para el oso de guále guaychú entre ríos esteban lópez en el rincón rojo con un peso de 144 kilos 100 récord oficial 23 combates realizados 12 triunfos 11 derrotas 6 ganadas ante del límite para el hombre de la cumbre córdoba ariel el chiquito brá en el rincón en el rincón primer round bueno el primer campeón argentino pesado fue un inglés se canse consagró en 1908 se llamaba willy will que le ganó por roca un cuatro vueltas al fredo culpi en el campo de la sociedad esportiva argentina se coronó desde el peso pluma hasta el peso pesado mira hay un revuelo en la afición porque el rincón de bracamonte pasó repartiendo alfajores para todos segundos afuera primera llueven alfajores comenzó y a boxear en la última del año bueno bueno por el título argentino pesado un buen cross pantalón negro el más alto chiquito un buen apetito pantalón negro el más bajo el oso el oso bueno lópez bien buen combate de derecha de tono de bracamonte de tono arriba son 30 kilos más 26 400 ajá es un montón quema abajo el oso eso en el momento del pesaje ¿no? si con los alfajores que se activa hace un rato muy bueno puede ser más eh muy bueno metió la izquierda abajo bracamonte surga en cross castiga el oso metiéndose abajo bracamonte viene de perder por nocaut técnico en dos asaltos con el casajo Iván Dichko parejo lo vimos en el casino Buenos Aires parejo el oso y el gigante que buena mano surga a fondo de bracamonte derecha abajo bracamonte está castigando a fondo eh cross de izquierda quemando las naves desde el arranque veremos si responde el oso y si se gasta bracamonte genial por el momento no especula Esteban López sino que se mete en ese jugo de intercambio a López lo vimos cuando fue retador al título argentino pesado al sudamericano corrijo muy bien perdiendo con Víctor Ramírez con el Tyson del abasto excelente está calibrando Bracamonte poniéndose a distancia achica el oso se mete en el pecho de Bracamonte ajá el ascendente de Bracamonte que no llega a destino cruje en las manos buena guardia a fondo Bracamonte buscando el desborde en la réplica el oso quemando arriba a fondo Bracamonte el pecho a fondo Bracamonte arriba bueno López tiene 38 años excelente upper card Bracamonte 30 gancho de izquierda 38 años 22 peleas duras en su carrera profesional no domina la domina paso atrás Bracamonte fue contratado en varias ocasiones por empresas boxísticas rusas mirá que derecho ha metido el oso un buen combate ojo que Bracamonte se gastó en el primer minuto y ahora se lo nota sin tanto power y el oso crece eh tiene puntería metió la izquierda en punta crece el chiquito wow no cierra bien el asalto Bracamonte faltan 10 está tirando con mucha puntería Esteban López en el cierre acertado mucho más que Bracamonte que abre con la izquierda en cross se va a cerrar el capítulo 1 fondo el oso se acabó la vuelta segundo round cuando ya quedamos pedazos de caro comenzó de cara al segundo asalto de atención con ese quedo de Bracamonte ojo eh buen card arrenda el capítulo 2 buena peca el grandote Bracamonte apodado chiquito buen boleador del oso López el de Gualeguachú que trabaja en el cuerpo en cuerpo arriesgando y quemando abajo buen combate está tirando Bartolazos Bracamonte quiere engancharlo el oso se está firmando en el centro de escena esteban esteban Raúl López bien muy bueno muy bueno muy bueno después habrá que ver ante que rivales que van como charlando los lentos que dice Bracamonte bailar pegados es bailar en cuenta rápidamente López el blanco tiene mucha puntería está calibrando vuelca a la derecha con el hombro de Bracamonte y la en boca eh y la en boca dale chiquito grita la gente hay sangre en la boca de Bracamonte cross de izquierda primer detalle hay sangre en la boca de Bracamonte excelente falló la izquierda quedó de largo eh genial con calidad lanza los golpes López hay una diferencia clara de técnica de uno sobre otro es astuto está haciendo la pelea ideal ante un girante el oso López muy bien en juego el título argentino excelente avanza el 6 en el ranking lo quiere poner en zona de quiebre hablo de Bracamonte aguanta el 5 en el ranking ajá hablo del oso están cansados agotados buena guardia falta una eternidad que lejos que está la orilla buen ramo cuerpo a cuerpo excelente upper cap se hablan se dicen algo al oído gancho de izquierda gancho de derecha le gusta demasiado largar las manos a Bracamonte abre la boca casi desesperadamente como pesa en la orilla buscando abre y va a buscar la definición de Prepo porque sabe que no tiene demasiado resto tiene 30 años Bracamonte tiene 38 López un buen ramo como para que ustedes también contextualicen presente y pasado de uno y otro muy bien y en todo el contexto excelente López saca diferencia cuerpo a cuerpo derecha boleada es valorable la imaginación que tiene López para meter las manos tercer round así el británico Anthony Joshua le ganó por knockout técnico en 5 vueltas al sueco Otto Walling en tanto Joseph Parker el neozelandés dio una sorpresa y superó por puntos en 12 asaltos al estadounidense de Don Taiwainer arreglada Martín Perasso un buen boleado Bracamonte y el Oso Chiquito y López a esta altura en sus hogares al final de la mesa navideña de mañana la gente empieza a preguntarse llegan estos grandotes al round 10 se termina antes ah será el más chiquito que se queda en el combate que está tirando arriba y invocando muy bueno y Bracamonte encima falla bastante muy bueno ya le cuesta y falla mucho tirando abajo el Oso sabe que si administra la energía López parejo es que a medida que avance el combate uno estipula que parejo Bracamonte que buena mano que ha perdido un poco por knockout para las categorías donde anda cross de derecha cross izquierda excelente genial el de los alfajores chiquito 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 domina el combate el de la cumbre está lejos de ella está buscando un acierto Bracamonte claro y cuando acertó muy bien ese es un detalle que en esta categoría prima si fresco si con toda la energía si con la pólvora seca lleve uno daño buena guardia buena guardia buena guardia excelente aperta gancho izquierda gancho de derecha un detonante para perder la peleta hay que apretarlo hay que apretarlo tiempo de boxeo volcándoles Lo saca con las manos. Lo empuja Bracamonte. Muy bien. Paso atrás para López. Está de zurdo ahora. Vuelve a derecho. Excelente. Le amaga abajo. Vuelca a la derecha. Vuelca a la izquierda. Vuelca a la derecha. Manos de López. Atado Bracamonte. Fíjense que no larga mano Bracamonte. Con mucha puntería Esteban López. Sin embargo ahí aparece... Sí. Pero descuidando el rostro y está mojando arriba López. Último nivel. Cuarto round. El boxeador de resistencia. Comenzó. El campeón argentino y sudamericano del peso Vuelta. Logró pelear por el título del mundo. Un shock de 1968. Y se le recuerdan los grandes duelos con Saldán y con Castellín. BDP 30 años pesados. Buen boleado. Cuarta vuelta. El oso de Gualeguaychú López. Bien. El más bajo. Buen combate. El gigante de la cumbre. Bracamonte. El más alto que mete a la derecha. Casi 20 centímetros de diferencia. Casi 30 kilos. Ajá. Se paran a uno y a otro. Sin embargo el oso... En la tarjeta de Charito viene... Muy bueno. Mandando. Muy bueno. Mente derecha. Mente zurda. Coipos laterales. Del oso arriba. Le cuesta a Bracamonte. Parejo. Encima que tiene poca energía. Cuando tira falla. Parejo. Es buena mano. De efectividad del de Gualeguaychú. Bomba arriba lleva. Voló al bucal. ¿De quién? De Gualeguaychú. Cross de derecha. Cross de izquierda. De Bracamonte. Excelente. Genial. Se vive con mucha expectativa. En el cruzamiento de la pelea. Domina el combate. Empieza a entrar en una recta la pelea. De desgaste. Claro. De chiquito Bracamonte. Muy bien. Que se la va a jugar en el albur de una mano. Excelente. De su potencia. De su diferencia física. Desgastando el físico de El Oso. Tirándose encima. Ahora se cae el bucal. El de López. Me parece. El de López. El de López. Lo arrastró con los puños. Buena guardia. El bucal de López. Bueno. Dos bucales a uno viene ganando El Oso. Buena cuenta. De la segunda. Buena entrada. Excelente. Gancho de la derecha. Gancho de la derecha. La gente le empezó a pedir a Chiquito Alvarez. De 244 kilos. Domina. No me he entregado. Pero ver la rueda del río no es fácil. Hay que mover todo eso. Está intentando responder ante el pedido del público. ¿Sí? Bracamonte. De sus seguidores. Está viendo un buen combate. Lo hizo avanzar y tirar a la carrocería. Se sacó el bucal buscando aire. Fíjate. Se sacó el bucal. Lo llevó a su pueblo para buscar aire Bracamonte. Excelente. Se ahogó en la embestida. Un acierto pleno como están. Es Múnico Lalón. Es pesado Lalón. La tensión que los acertos son de loso. Luzo cabecera recién. Quema abajo. Vuelve atrás. En la maraña metió dos ascendentes interesantes López. Último. En el revuelo. En el lío. Tiene puntería. Es astuto. Es vivo. Verá que derecha mete. Muy bien. Terminado. Toma y dame. Llega Bracamonte. Responde López. Acaba la cuarta. Quinto round. Comenzó. De estos dos que pelean hoy por el título argentino pasado. El más alto es chiquito Bracamonte. El más bajo es Lozo López. En el marco de la vuelta cinco. Sabe Bracamonte que es bueno. El final de la pelea está muy lejos. Para el décimo. Y que si no mete una mano clara. Neta. Si no lo ponen aprietos a Lozo. Se va a empezar a derretir en el río. Falta mucho. Se tiró a fondo. Otra caída. Usted que tiene la sumatoria. 3 a 1 el Ozo en los Bucales. Pero después de que se cayó el Bucal. Con bronca Bracamonte. Le metió un cortito. Antirreglamentablemente. Esto puede volver a perjudicar a López. Lo mismo que le ocurrió contra Víctor Ramírez. No me diga que el error ese. Otra vez lo va a dejar sin nada. Lozo. Que busca aire y se le cae el Bucal. Vale. Va chiquito. Va chiquito. Qué buena mano. Vuelta cinco. Que lo están lanzando en el centro de escena. A la izquierda. Se transpira la gota. Gorda. Genial. En el ring de Carlos Paz. Domina el combate. Chiquito. Tira a fondo. Abajo. No mueve. Arriba llega bien ahora. Claro. El momento de Chiquito. El momento de Braca. Hay invasión allá. Es el momento de Braca. A la toalla. Han tirado la toalla. El momento de Braca. Voló la toalla. Ganó Bracamonte. Voló la toalla. Ah, pero mirá que decisión ha acabado en una noche de polémicas el rincón de López. Buena guardia. Sí. Habrá que ver que... Capaz que le marcó alguna lesión. O que ya el cansancio lo desbordaba a López. Bueno, vamos. Pero la tenía ganada. Excelente. Este deporte es muy duro. Él y yo lo sabemos. Todos los deportes. Por favor, a todos los medios de comunicación. Todos traten de no enterrar a los boxeadores como siempre. Lancho de izquierda. A veces no se da como en estas ocasiones porque faltó un poco más preparación. Faltó un sparring. Faltaba un montón de cosas. Pero bueno, me gusta el papel que di y el papel que le brindo a todo Guadalupechú. Así que con todo, vamos a gurirse que se puede. El oso está para más. Y a todos los boxeadores de Guadalupechú, pónganse las pilas porque el oso lo banca. El papel fue bueno, tiene razón. Fallo del combate. Es ganador por Knockout Técnico. Al minuto 40 segundos del quinto round. Y se consagra campeón argentino de la categoría pesado. Ariel. El chiquito. Chiquito, el grande, vuelve a ser campeón argentino. En una pelea para volver a ver, para reevaluar la definición. No estaba peleando bien. Sin embargo...